Hola Sagitario, te doy la bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí, por tu like, por suscribirte. Vamos a ver qué es lo que te trae el horóscopo para las próximas semanas. Vamos a sacar tu energía principal. El colgado. Bueno, a ver, las cosas puede que estén yendo más lentas de lo que quieres, que se hayan estancado temas financieros, relaciones, que haya ahora mismo una pausa muy fuerte en algo, que hayas tenido que esperar bastante por alguna cosa. Puede ser en todos los aspectos. Puede ser tanto en el amor como en la parte económica, financiera, en lo laboral. Incluso en la salud puede que me esté diciendo que ahora mismo las cosas no estén yendo tan bien como te gustaría. También veo como salidas de dinero, como gastos inesperados. Como que puede que ser que las próximas semanas tengas que ponerte un poquito el cinturón más apretado. Es una carta también de sacrificio, de que eres una persona que te sacrificas mucho por los demás, que a lo mejor das demasiado sin esperar nada a cambio y que tienes que cambiar un poco la forma de ver las cosas, porque puede ser que tanto dar al final te esté desgastando, tanto dar por los demás, por los familiares, amigos, por las personas amadas. Tienes que mirar un poquito más por ti mismo o misma para que las cosas pues vayan un poquito más hacia adelante. Porque puede ser que ahora mismo te sientas en una energía un poco cansado o cansada. Como que a veces quieres echar la toalla, pero no te atreves porque eres en el fondo una persona muy luchadora. Y yo siento que solamente tienes que darle la vuelta a la forma de ver y hacer las cosas para que las cosas empiecen a ir un poquito mejor. Fíjate lo que me dicen las cartas aquí. Es la carta de hacia adentro. Es un cuatro de copas. Como te digo, tienes que rechazar un poco la parte externa, la parte que no eres tú. Tienes que mirar más hacia ti mismo o hacia ti misma. Es una carta que me dice abrázate a ti antes de a los demás. Deja que el peso de las demás personas que te rodean no sea tan fuerte como tú dejas que sea muchas veces. Es como que estas cartas me hablan de, como te he dicho, te sacrificas mucho por los demás. Dejas que algunas personas acaparen tus puestos, como que tu sitio te lo quitan porque eres demasiado bueno o buena para decir que no. Aprende a decir que no. Aprende a mirar hacia adentro lo que tú quieres primero, lo que tú necesitas. Y no pienses tanto en las demás personas porque es posible que las demás personas vayan un poco a su bola, a su rollo, y tú tienes que mirar más por ti. Esto puede aplicarse a relaciones, puede aplicarse a trabajos, puede aplicarse a muchísimas cosas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen más específicamente para ti para las próximas semanas. Tenemos el seis de espadas, el caballero de copas y la luna. Bien, aquí para las personas que estéis en una relación en la que ahora mismo no hay contacto o una persona que decidió marcharse fríamente, que tomó sus cosas y un abandono, digamos, yo veo como un abandono aquí de una relación o de algo que estaba comenzando. Esta persona con el caballero de copas me dice que quiere volver a intentar reconquistarte, lo que pasa es que aquí hay muchas dudas y ha sembrado un miedo en ti que a lo mejor es muy difícil de sortear. Es decir, esta persona te quemó la confianza, la rompió completamente y por mucho que ahora mismo quiera volver a hablar o comunicarse o que quiera volver a conquistarte, aquí se ha creado una ruptura de confianza muy fuerte. Esta persona también lo que veo es que te genera miedo muchas veces la forma de tratarte, la forma de hacer las cosas contigo, como que no te terminas de valorar lo suficiente o piensas que esta persona no te valora lo suficiente como para realmente emprender una situación con él o con ella, una relación. Siento que por mucho que se haya marchado, porque aquí veo que ya hubo un abandono en su momento, puede ser que hayáis tenido idas y venidas y que esta persona ya te la haya hecho bastantes veces o que haya habido una falta de contacto y de comunicación importante y que siempre es como que vuelve a intentar reconquistarte cuando se siente solo, cuando se siente aburrido, aburrida. Y yo creo que tú te ha generado mucho conflicto interno esta relación. Ahora mismo lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro y pensar solamente en ti y no lo que en esta persona te diga o quiera decirte, porque a lo mejor no es el momento, ¿vale? No es el momento de que esta persona vuelva a tu vida. Esto para las personas que están lidiando con un ex o una ex. Vamos a ver las personas ahora mismo que están lidiando, bueno, pues con nadie en general, con una persona de tu entorno. Creo que... Sí, yo he visto aquí una persona de tu entorno que está interesada, pero que tú no le haces mucho caso, ¿vale? Puede ser que no tengas pareja y que digas, ¿dónde voy a encontrar el amor? Pues el amor está cerca de ti y te está rondando. Lo que pasa es que esta persona ahora mismo tiene miedo a tu rechazo. Tú no tienes ojos para esta persona. Todavía no te has dado cuenta de sus sentimientos o si te ha dado algún tipo de señal, no la has pillado. Es como que todavía no sabes realmente que esta persona tiene sentimientos por ti. Veo aquí como que vas a tener que elegir probablemente entre dos cuando llegue el momento de elegir, ¿vale? Me dirás, ahora no tengo a nadie en el panorama. Bueno, pues ya te digo yo que va a haber dos personas en su momento que quieran algo contigo y tú vas a tener que decidir entre cuál... pues con quién quedarte. Vamos a ver en lo laboral qué me dicen las cartas para ti. Bueno, personas que están ahora mismo sin trabajo me dicen que llegan momentos de más calma y de toma de decisiones. Es posible que hayáis estado mucho tiempo en espera o incluso hayáis tenido momentos de estar un poco deprimidos por eso mismo, pues porque no ha habido una señal, ¿vale? Ahora mismo con la templanza y el juicio aquí me están diciendo las cartas. Sobre todo me dicen que va a llegar un momento de toma de decisiones. Aquí veo un rey y sobre todo es un rey que puede que sea una persona que tenga que tomar esa decisión sobre ti o darte una nueva oportunidad. Yo veo en rango jerárquico jefes personas con más mando, poder de mando y puede ser que alguien que hayas postulado a alguna empresa esa misma persona te contacte. No veo una gran empresa, veo una compañía pequeña en la que hay un jefe muy marcado o jefa y esta misma persona es la que podría contactarte para, digamos, darte la decisión que han tomado. Si estás esperando una respuesta dentro de muy poco la tendrás. Personas que estáis trabajando. Vale, aquí me habla de una de cal y una de arena. Vais a tener momentos muy cambiantes, días de estar muy estresados o estresadas y días de estar muy bien, ¿vale? Va a haber altibajos en lo laboral. Así que, digamos, que toma la parte de mirar hacia adentro. No dejes ni habladurías ni personas que hablan demasiado, que se metan en tu vida, ni te sacrifiques por compañeros o colegas que ahora solo necesitas pensar en ti, ¿vale? Simplemente te digo que va a haber altibajos, días muy buenos, días muy malos, pero tú quédate con lo bueno. No mires aquello que te haga mal, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias!